Hola amigos, hoy tengo el placer de anunciaros que he podido probar Rainbow Six Extraction, el nuevo título de Ubisoft que anteriormente fue llamado Rainbow Six Quarantine. Y no lo he jugado solo, me han acompañado titanes como Máquina y Windhaven, unos fieras en lo suyo. Decir que eso es una promoción pagada por Ubisoft, así que ui, gracias por los stonks compañero. Y por cierto, hablando de stonks, para celebrar el evento de Ubisoft Forward, Ubisoft ha preparado ofertas especiales, cuyo link encontraréis abajo en la descripción. Y sí, ya están disponibles las reservas de todos los juegos anunciados en la conferencia, incluido Rainbow Six Extraction. Así que si no queréis perderte absolutamente nada de este juego cuando salga, ya sabéis, resérvalo justo abajo, en el link de la descripción. Pero bueno gente, obviamente agradecería un buen ratito de 5000 likes para traer más contenido exclusivo de este juego, porque como estáis viendo y como he dicho, he grabado casi dos horas de juego. Aquí veréis una de las primeras partidas que hicimos, que salieron bastante divertidas, bastante guapas. Y oye, ya que tanto Máquina como Windhaven como yo, hemos sido los únicos tres españoles en poder probar Rainbow Six Extraction, creo que nos merecemos esos ricotazos likes. Así que mi gente, sin mucho más que decir, espero que disfrutéis muchísimo este juego, tanto como lo hemos hecho nosotros. A mí personalmente me encanta, me encanta Rainbow Six Extraction. Y nada, un placer y disfrutad del vidito. ¡Adiós! Vale chicos. Es juego a mí. Ah, sí que hay. Es juego a mí. No lo sé, a ver, prueba con Windhaven. ¡Ah! ¿Cómo que es con Windhaven? Disparame, dispárame. ¿Hay? ¿No hay? No, no, no. No, no, no. Vale, vale. Vida no te quito. Es como que te da, pero no. Parece que sí, pero no. Vale, pues primero objetivo, agente de desaparición en combate. Mira ese. Bueno, esto es sistema de madurita. Yo voy... Ah, bueno, yo he ido por la puerta, ¿eh? Yo por aquí, yo. Vamos con Windhaven. Vamos, vamos, vamos. Yo voy por abajo, ¿eh? Como esto ahí, cuando afuera me mato al caer, que soy un poco torpe yo. Vale, pita para allá igual. Qué buena fiesta aquí, ¿eh? Vale, esto si... ¿Se equiparás de esto? Sí. Se va quitando. Ah, lo queréis... Bueno, se lo podemos romper si queréis. Lo único que llamamos la atención. Sí. Os quito las balas. Mira, aquí está el objetivo. Vale. ¿Dónde está? Vale. Ahí abajo, hay que bajar por aquí, chicos, yo creo. Sí, voy a quitar todo este alrededor. El 5 es máquina, ¿no? Sí. A ver, contigo. Hostias. ¿Qué me ha pasado? Ah, vale, Steven. Ah, y me he ido por otro lado. Ah, que está repeleando. Vale, vale. Vale, 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 vale. Resbaladme. Lo que está haciendo es que mi personaje. ¿Dónde lo he ido? Por abajo. Te he dado una vuelta. Entré, entréme. Bájate, bájate. Ahí tienes como una rampa. Ah, amigo. Vale, he visto. Vale. Yo subo a máquina. Estoy intentando llegar a... Oh, tiene un amigo. Se ha llegado a la ayuda. Listo ese. Vale, está aquí el operador, ¿eh? La gente. Está muy cerca. Mira, mira, por aquí, chicos. Aquí a la izquierda, sí, sí. ¿Bajamos? Venga, va. Dale. A ver. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, ¿eh? Pú, 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 pú. Toma. Te he apagado. Vale, voy a ir estirando yo, ¿vale? Y rompiendo vosotros. Rompo yo, rompo yo, rompo yo, rompo yo. Que yo tengo muchas balas. Vamos, tenemos que... ¿Cuántos son? Bueno, son un montón. Dale, dame un segundo que me cargo un nido. Id rompiendo nido, sí. Sí. Uy, viene el migrito. Se ha pegado. Necesitamos para que yo guíe a Winnie, por si acaso. ¿Voy para ahí? Todavía no lo estoy a... Vale. Hay que romper más. Sí, ¿no? Vale, siempre rompe el cacharrito ese que viene. Y lo que está allí, ¿vale? Plan, como el huevo ese lo que sale. Te lo come, ¿eh? Hostia, es verdad, tú. Eh, hostia. Te está quedando cada vez más... Sí. ¿Lo puedo romper o no? Estoy recargando, chicos. Me mata este. Me mata un pincho. Lo mato, lo mato. Apuñalado. Muerto, 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 muerto. Se me ha atirado. Guay, la palmamos, ¿eh? Vale, vale, sí, sí. Nos salamos, salamos. Vale, sí, sí, salamos. ¿Lo está sacando? Vale, yo estoy intentando romper bichetes. Las bolitas que van viniendo hay que romperlas, ¿eh? Sí, tanto la bolita como donde salen, ¿vale? No, no, no lo está sacando, ¿eh? Tiene que ser para la derecha el simbolito. No lo está sacando, ¿eh? No, no, pero... A ver, ya. Pero porque... Le está pegando los bichitos. Son muchos. Son como cinco o seis. Vale, estoy a cinco de vida. Como me pego uno... ¿Tiene el seis? Vale, estoy rompiendo esto. ¿Qué hay nietos? Es que no llego, tío. Vale, quedo un segundo, quito. Máquina. Ah, pero le tocó bala, tío. ¿Dónde tenía uno? Creo que la hemos liado, ¿eh? Sí, yo estoy rompiendo los nidos. Yo creo que el tío ha muerto ya. Pero yo creo que da igual, ¿eh? Se lo ha comido. Sí, sí, pero yo creo que esto lo tenías que haber roto a Insta, ¿sabes lo que digo, no? Sí, pero sigue en plan, sigue todo el rato. Se va regenerando. Me gusta que dura la vida esto. ¿No se puede romper o qué? No, eso ya no, porque ya hemos fracasado esta primera. Mira, ¿ves arriba a la izquierda que pone el primero en rojo? No, no, sí, sí. Yo lo he visto que hemos fracasado, pero estaba rompiendo igualmente. Vale, vamos al siguiente. Repetimos, ¿no? Que iniciamos de nuevo. Somos unos pargalones de cuidado. No, no hace falta. O sea, no hace falta. O sea, hemos fracasado el primer objetivo, pero tenemos más objetivos, vaya. Vale, yo me he caído sin munición, por eso, rompiendo los nidos. Vea, pipilla. Vale, a ver si podemos pillar ahora por aquí de camino. Vaya, paquetes, ¿eh? Ya lo digo. Somos unos paquetones. Vale, pasamos al siguiente. Vale, aquí va a haber en principio munición, Wii. Es que... Tienes por aquí, eh, cuidado. Yo no estaba seguro si voy a romper los nidos o no, porque como tardaron tanto en matarlos. Sí. Pero porque en el tutorial pegas un tiro al... Sí, 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 al nido y... Claro, claro, claro. Uy, te cegáis, Simo, tú. Dame. ¡Buah! Creo que ha sido mi cegadora, eh. Ah, pues sí. Vamos contra el culpable. Si encuentras algo de munición para poder recargar... Vale, debería haber aquí, ¿vale? Aquí, 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 tengo, tengo. Vale, de todas maneras, aquí dentro... Que cuente que no he sido yo esta flashbang, ¿eh? Que me he quedado viejo, no he sido yo esta vez. Mira, para pasar a la siguiente zona tenemos que estar los tres, ¿vale? Tenéis que pulsar los tres. Vale. Vale. Vale, y aquí debería haber vida y de todo, por eso creo. Es como el... Sí, 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 es como un checkpoint. Sí, de acuerdo. Me que nos mola gastarse así. Ah, por supuesto, ¿no? Pero antes se había, ¿no? Como munición y demás. Ahora que hay munición, ¿eh? Pero... Mírame cuántos hay. No, yo en principio, bueno, sí. Vale, derrota en objetivos de élite. Lo que he visto es a los aliados, vale. Voy rompiendo nidos. Ay, mira. Máquina, máquina. El cinco, no sé quién es. Máquina, sí. Quitame los bichitos estos que tengo encima. Lo que tengo encima. ¿Tienes quitos? Ah, vale. Sí, sí, te como como... Eso me quitan vida, no me dejan ver, no me acuerdo. Pues mola esto, ¿no? Sí. Ya ves. ¿Ya? Sí, ahora sí. Ya está. No sé, tengo... ¡Ahí, mira! ¡Eh, tú! Me ha listado, ¿eh? ¡Ostras! Está aquí, ¿eh? Estaba. Ah, vale. Hay que matar a tres para atraer al élite. Ok, ok. Sí, sí. Eso nos lo dispuso el tuyo. Ahí a la izquierda hay gente. Sí, eso es de ahí. Bueno, no tengo balas ninguna, ¿eh? Yo tengo un droncillo, ¿eh? Por si... Vale. Te arreglo el nido. Ahí, ahí. No, no, es mejor derribarlo, ¿eh? Sí, yo creo que tardas menos, ¿no? No, 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 porque cuando lo derribas se va todo lo de al lado. Si lo destruyes disparando no se va el slim este. Sí, vale, vale. Hay que matarlo, ¿no? Sí. Está aquí el boss, ¿eh? Conmigo. Lo veo. Vale, muerto. Vale, son tres, ¿vale? No, de tres. Uy, me he cerrado. Uy, mira, ma. Mira, mira, si rompo yo el nido este, si lo derribo, se va todo el... Quita como toda la... Sí, exacto. Vale, esto que has tirado, Ela, no sé si creo que eres tu win. Esto es una strung, ¿vale? Es como una trampe de proximidad, ¿vale? Que stunea a los enemigos. Sí, sí, se lo he tirado a él, pero como lo habéis matado, pues ya la pillo. Ah, vale. En frente mío el tercero. Uy. Vamos para ahí. Mira, ¿ves esto de aquí? Estas son las espadas que me he quitado antes, ¿vale? Ah, mira, él ha tirado los hologramas. Los hologramas es como un sueñero para ellos. Ay. ¿Tengo algo amarillo? Sí, ¿no? Ah, mira. Tienes tu... Sí, en la pierna. Sí, espera, espera. Yo también tengo algo. Aquí viene bastante gente. Le tiro en la stun. Tuneados. Tiro a esta cadera. Yo quiero quitar las mierdas de esas. Ah, ahí está. ¡A por él! ¡A por él! ¡A más sete! Vale. Ahí está. Vale, vale, vale. Dis respecto. Bueno, chicos. Palizan. Vale, mira, este tipo sí lo hemos hecho. A ver si podría estar querido. Y ahí igual te dará más puntos algo, ¿no? ¡Madre mía, tú, escalo! ¡Hula! ¿Tengo los bichitos yo? ¿A ver? ¿Me quitáis? Sí, tienes uno. Bueno, tiene un montón, en verdad. Sí, tienes un montón. Sí, quete, queteo. ¡Hostia, qué me ha pegado! ¡Hostia! Ah, llevabas un rato con ahí. Yo no. Bueno, pues lo has dicho, creo. Tiene uno por ahí, por la derecha, que hay gente, ¿eh? Ahí vamos. Nos vamos a la siguiente misión, ¿no? Eh, sí. ¿Queréis matar un poquito para hacer más experiencia? Vale. Creo que había bichitos aquí. A la Z. Hay otra tercera más. Ah, bueno, como veas. A la Z pingáis a la Z, ¿eh? Ah, vale. Ok, perfecto. Ah, mira, se está pegando con el holograma de máquina. Sí, vámonos, vámonos, si queréis. Me ha querido matarlo solo. Vámonos, pues. Me calla mal ese, me está mirando mal. Llevo toda la partida a cinco de vida, ¿eh? Eh, tengo que tener algún bichillo yo, ¿eh? Porque tengo algo amarillo. ¿Abajo? Sí, en la mano. Me queda uno. Ahí. Vale, al principio sí, ya está. A ver, ¿y no hay vida para máquina, tío? Pero tú eres el dog, ¿no? ¿O no, Caramelo? Sí, pero es vida temporal. A ver, ¿qué te quito? Eres cinco, ¿no? Es que antes te lo he dado a ti. Sí. Uy. Soy yo. Vale, hacéis bien. Hacéis bien en dármela igualmente, ¿eh? Tampoco... Anda, que te he dado mucho, también te digo. Vale, falta uno para darle a la misión. Vai, te he dado un poquito más. Eh, te puedo dar otro más, ¿eh? Vai, quédate, quédate. Más 29, está bien. Ahí, ahí, dale, 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 dale. Voy a ir a poco, ¿eh? Ya está. ¿Qué misión era esta? Era un otro, creo. Scanner serial. Exacto. Una serie de zonas. Vale, tenemos que ir a por otro fenómeno, como hizo aquí nuestra amiga. ¿Detrás de vosotros? No, parecía. De momento es ir buscando. Eh, ¿qué es? Mira. ¿Cómo tanquea esto, tú? Sí, sí, sí. Aguanta bala. Ahí, mira. Es como... ¿Sabes, tú? Tiro la stun. Vale, buena. Tener de la izquierda. Uy, va, ¿qué ha pasado? De la derecha. Me he resbalado con algo. Sí, conmigo. Me ha pisado el pie. Voy a ir rompiendo nidos, ¿eh? Que si no, vamos a ir muy lentos. Sí, no sé si siguen apareciendo por los nidos o algo. Un bichito aquí que va a explotar, creo, ¿eh? Cuidadito. Ya lo he matado. Voy. Ah, está bien, está bien, está bien. Eh, Wink, tienes un montón ahí. Sí, tengo gente. Sí, tengo gente. Vale. Año de luz menos. Cuarta. Ah, no sé los de esos que explotan. Que tienen... Eh... Mira, esas son las esporas que se os pegan. ¿Así puedo juntarme con vosotros? Sí, yo también. Tengo solo pistolas. Yo tengo muchas balas, ¿eh? ¿Tienes muchas? Pues vamos a ir todos juntos, entonces. Sí, sí, estoy con vosotros ya. Vale, vamos a ir bajando. Rompe los... Esporas esas. Que hay otro, espérate. Comisión baja. Uf, a mí me queda de pistola ahí. Muy poca. ¿Esto qué es? Hostia, mucho fuerte. A mí me quedan bastantes balas, ¿eh? Yo voy matando peña. Vale. Tengo un dron, ¿eh? También, si queréis que exprime alguna zona. Oigan... ¿Ha salido enemigos de aquí? Hostia, pues... Lanzo uno de mis copias. Hostia, pues... Sí, yo me agruparo, me agruparo. ¿Me dan aquí arriba? Dios, se me ha dado 10. Vigila, ¿eh? Que esto... Disparta al suelo, ¿eh? Si queréis, para eliminar... ¿Quiere ser? Me sigue, me sigue un... Muerte, muerte. Hay que matarlos a distancia, ¿eh? Que si fuertan delante de nosotros... Sí. Para que no exploten, tienes que pegarle a ellos al cuerpo, ¿vale? En vez de ir al caparazón ese raro que tienen. Si lo matas así, disparaos la cabeza, no... Vale, ¿quién es el que está afuera? 6. Yo, yo, yo. Estaba entrando. Estoy aquí... Me he caído. Madre mía, vaya guantazo a pegar. ¿Estoy no que te? No te digo. Tengo. Animando. Vale, buena. I got you. Chicos, tiene que haber munición por algún lado, ¿eh? Y vida, hay cositas. Sí, hay que buscarla, ¿eh? Eh... Tengo 11 balas, no tengo nada más, ¿eh? No, yo en breve voy a cuerpo, cuerpo. No, no te acuerdas. Yo tengo un pro 30 pico balas aún. Al suelo también, para quitar lo negro, también le puedes dar con el cuerpo a cuerpo. Con la V. Sí. Eso... Dale este así, cuerpo a cuerpo si querés. Wing, así veis como es... Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho antes. Como un mate. Así se va todo, tú. Sí está guapo, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Sí. Lo de la imagen así de salto que tiene, no se está guapo. Vamos a intentar buscar un poco de vida y munición, que tiene que haber por aquí. Sí, en vez de ir a por la misión. Sí. Sí, antes de ir a la misión, vamos a intentar... Hay que dar 10 balas, ¿eh? No tengo nada más. A ver, se va a ir por aquí. Vale, ese es el escáner. ¿Y cuál cerca del escáner? A ver con vosotros. Es que hay mucha gente, ¿eh? Si me cargo esto antes de que... Es que hace como hologramas esta cosa, ¿no? Qué raro. Vale, aquí tenemos el nido. Lo rompo. A ver, tenemos 12 minutos, ¿eh? Vamos, viemos. Sí, no, no, hay mucho tiempo. Estoy rompiendo aquí un montón de nidos, ¿vale? Yo voy a romper más nidos por aquí. ¿Tú un enemigo? Vigila. Bichito aquí, sí. Vamos con vosotros. Cuidado, Wynn, derecha. Tiro las tun. Yo he tirado un humo. Vale. Y se quedan ahí atontadillos. Me ha caído del tejado uno. ¿Dentro del humo hay enemigos? Sí. Sí, se quedan ahí atontados. Rompe, rompe. Dentro del humo, sí, los podéis matar fácilmente. ¿Y esto? Qué guapo, ¿no? Munición baja tengo yo ahora, ¿eh? Eso es lo tío. ¡Ay! Rompo esto. Me queden sí para la... Aquí está la zona, ¿eh, chicos? ¿Vale, voy contigo? Ay, ¿esto cómo es? A ver, tenemos que quedarnos dentro, ¿no? Sí, tenemos que quedarnos dentro. Por lo menos uno, creo. A ver, si me salgo. Vamos dentro, a ver. Te ha dado un humillo por ahí. Más ahí creo que va más rápido. Sí. Vale, pues... Madre mía, tío. Por tal y no sé qué. Tiene una stun. Vale, yo ex, porque yo no tengo más balas. Acá me empuja. Más de ocho. Eh, detrás uno. Nueve balas tengo yo ahora, ¿eh? Dos tengo yo. Vamos aquí. Nueve, yo también. El problema es que nos viene por atrás uno de esos que explotan, tío. Ay, Dios mío. Cuidado, cuidado, seis. Nos viene uno al lado. Cuerva, cuerva, tope. Vale, tenemos un de ya, ¿eh? Eso está hecha. Vale, vamos. Venid por aquí, venid por aquí. Que aquí está la siguiente, parece. ¿Veis que da tú uno que explota de esos, de detrás de vosotros? Oh, corre, corre. Lo veo. Vamos atrás. Corremos, corremos. Corremos si queréis, ¿o qué? Nada, le meto una balita. Vale. A los que son muy pequeñitos, lo matamos fácil, cuerpo a cuerpo. Yo voy tirando stun, ¿eh? Por ahí. Vale. Tengo para curar. Ah, no. Cura, cura. No tiene nada. Te quedan dos secadoras. Cuando te más así, no tal. Vale, pega esa. Vale, me deja un poquito. Vale, muchas balas de pistola tengo, ¿eh? Tengo como 200 balas de pistola. Vale. En verdad, parece que tienes mucha munición, pero se te casca muy rápido, ¿eh? Porque aguantan muchas balas. Están cayendo muchos, ¿eh? Están cayendo muchos enemigos, ¿eh? Explotas un poco, podéis, a lo mejor. En todos los pocos. Vale, secadora. Cuidado para que explota. Uy, uy. Vale. Uy, que me envenena. Sí, la zona, el veneno se ha quedado en la zona. Rompe, rompe, rompe el veneno, rompe el veneno. Ah, el veneno. Ahora. Otro de veneno, creo. Vale. Ahí está. Ahí muy bien. Lo rompo. Le pego culatazo, ¿vale? Si van bien de fuera. Vale, siguiente zona. Fíjate un vistito que explota de esos de veneno. Otro aquí. Voy. Uy, pues sigue avanzando. Ahí viene un montón de estos para atrás, ¿eh? Cuidado. Ay, Dios, que... Como explote uno de... Nos hunde. Nos mata a los tres. A los tres, es literal. Nos mata para el lobby. Vamos para la última zona, chicos. Sí, la última. Diez metros, aquí está. Gente mía. Enemy is on approach. Enemy incoming. Ocho balas. Muy raro de la munición, ¿eh? O sea, o somos muy malos encontrando munición o... También porque... Porque habrá que pegar mucho más melee desde el principio. Sí, que nos hemos flipado a... Sí, la verdad que sí. Yo he estado disparando al suelo, tío. En el objetivo. Guay, hay que hacerle en el suelo, tío. Hay que quitar. Voy a llamar más rápido. Me matan, chicos. Aquí. Ayud. Te pegan en el suelo, tú, cabrón. Sí, sí, sí. Me voy a reventar, ¿eh? ¿Os tiro un humo? Te voy a reventar. Creo que el humo nos pueden dar, creo. Creo que el humo no nos ven. Ay, guau, madre mía. Tiro yo otro humo. Mantira, ¿vale? Tiro yo otro humo. Te cubro, te cubro. Ahí está. Tiene que ser agachado de pie, ¿vale? Pulsado, ¿vale? A la F. Ah, ¿puedo disparar? No, no puedo disparar. No, no puedo disparar. No, no puedo disparar. No, no puedo disparar. Sí, puedo disparar una pipa, pero casi no tienes balas. Están pegando, ¿eh? ¡Explota! Hoy va. Ha entrado un montón, ha entrado un montón. Hemos muerto todos. Vale. Consejo. No entraros a Rambo. Bueno. Vale, vale. No, está claro. No es tan difícil, solo que necesitamos aguantar más las balas. Sí. Vamos a pensar un poco, ¿eh? Vamos a ser más interesantes. Claro, y tú llevabas con cinco vidas desde el minuto uno. Vale, y la vida hay munición. ¿Hay por ahí o no? Que no has encontrado nada. La verdad es que no tuvieron suerte porque es la primera vez que... una misión con tantas pocas municiones. Sí, ni munición, ni cura, ni nada.